Aguante Barriento, aguante el cubero, aguante todos los súbditos de Barriento. Yo soy un súbdito de Barriento, orgulloso de ser un súbdito de Barriento. Te voy a hacer pelota en nombre de Barriento, en nombre de Montero, en nombre del cubero y en nombre de Sirene. Te voy a hacer pelota, hijo de puta. ¿Por qué no te vas a la mierda, pelotudo que escribí? Por eso no voy a ir por una guitarra, ¿no? Pero andate a la mierda, andate por lo de mierda. Te voy a domar y a australar, como no, nadie te domó en tu vida. Bueno, te vas a la recorcha de tu madre, forro de mierda, pelotudo, forro, cagón de mierda. Vení y cuento que no vení, pelotudo, te agujero la cabeza en mi pedazo, pelotudo de mierda. Forro, cagón de mierda, cagón, forro, cagón, cagón. Te agujero la cabeza, el cero disparado por el piso, pelotudo de mierda. Te vas, te voy y te entierro 50 metros bajo tierra junto con toda la banda del cubero. ¿Qué vas a hablar en las pelotas? ¿La banda del cubero? Nosotros lo que somos de la banda del cubero, vamos a ir, te vas a enterrar. 50 metros bajo tierra a vos te vas a enterrar. Nadie te va a encontrar, vos vas a ser un e... Nadie va a saber qué sesión que quieres, así que acordate, dejá hacer streaming o voy mañana y te mato a las nueve de la noche. Así que es el de loco. Ya, 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 te fue ridículo, boludito, boludito. Ya no existí, boluda mía, a veces un cagón, da mía. Recibí un cabrime y cagón. ¿Por qué no me hizo? ¿Por qué? O sea, como recibe 20 balazos de una... 15 balazos de una cabeza. 15 balazos de una cabeza. Dale, animate, animate, te invito a que vengas, te invito, te desafío a que vengas. Te desafío a que vengas, dale, a ver, a ver si te lo van a cagar, dale, vení, vení. ¿Vos y cuánto más? ¿Sabes forro? ¿Vos y cuánto más? Dale, decime, vos y cuánto más, ¿sabes? Dale, dale, vos y cuánto más, dale. ¿Vos y cuánto más, dale, bla, 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 pelot quartueda mierda? ¿Vos y cuánto más, forro de mierda? ¡Forro de mierda! ¡Cagón de mierda! ¡Cagón! ¿Vos y cuánto más? Apenas te vea te reviento la cabeza, pelotudo de mierda ¿Qué crees era importante, viejo pelotudo? ¡Me cortas en la cabeza, hijo de puta! ¡Te voy a cagar matando! ¡Me cortas en la cabeza! ¡Nena, boludo de hablar! ¡Aprende hablar! ¡Boludo de que me hace hablar yo a vos, boludo de mierda! ¡Si me estoy cagando de mierda, no me sé que me voy a cagar de mierda, no me sé que me voy a cagar de mierda! ¡No seas una nena, callate, boludo de mierda! No podés ir a poner a bailar a punta de pie, pelotudo de mierda Una bailarina, forro, cagón de mierda No podés augeriar, te va a quedar, pelotudo ¿Qué le contestó, hijo cagón? ¡Me voy a matar, hijo de puta! Pareces una nena Una nena, pareces a ver No tenés voz, pelotudo, no tenés voz No tenés voz para hablar, boludo, sos una loñita ¡Ja, ja, 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 ja! Déjame saber hacia como vos me has de enseñar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuelta de mierda, cagón de mierda, pelotudo! Soy Hernán Nieto. Hernán Nieto eres. Está bien. ¿De dónde me estás hablando, Hernán Nieto? ¿De un celular? No, está bien, pero yo digo, ¿desde qué lugar? Desde... ¿Desde mi casa? Claro, ¿y a dónde vives? Rosario, pero te quiero decir algo. Sí. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Sí, sí, escucho. Estoy mucho tirándole los canales de Santoni, Pedro y Franquejo. Sí. Y ahora te voy a tirar el canal a vos. Ah, bueno, bueno. Está bien, está bien. En una palabra tiene ganas de jorobar, tiene ganas de jorobar, tiene ganas de hinchar las pelotas, bueno. Bueno, bueno, bueno. Si no vas a tirar el cara a nadie, más, porque es lo que tiene que hacer. Porque es lo que tiene que hacer, no tiras de más el cara a nadie. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Que no te escucho bien. ¿Qué vas a hacer? Hijo, después, pelé, hijo, pelé, anda a la mierda, boluda. Hablá más fuerte que no te escucho, boluda. Hablá fuerte. A ver, habla fuerte. A ver que no te escucho, habla fuerte. A ver. A ver cómo habla, a ver cómo habla, que no habla fuerte. No habla fuerte. Eres una niña que habla fuerte. Te voy a enseñar a hablar. Te voy a enseñar a hablar. A ver cómo hablas, a ver cómo hablas, a ver cómo hablas, a ver. ¿Qué te doy, olor? Mirá cómo te callás la boca, te callás la boca, boluda, de mierda, calláte, boludo. Mirá cómo te callás la boca, que no hablás. Tenés una voz de nena, una voz de nenita tenés, nenita, una nenita parece. Calláte la boca, idiota, imbécil. Carado, forro, cagón, 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 forro, cagón, 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 cagón. ¿Querés un forro, un cagón? Calláte, nenita, te va a poner a bailar el color, putita de pie, pelotu de mierda. Calláte, cagón, ya está. Con esta cagora no hablo más, con esta cagora, ya está, ya está. Listo, a ver vuestro llamado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Dime tu nombre, Kiki habla, dime tu nombre. Bien, bien, todo bien. El novio de la hija de Montero. El novio de la hija de Montero, ¿qué tal? Si la hija de Montero es casada, ¿cómo va a ser el novio de la hija de Montero? Si es casada. El amante. Ah, el amante sos. Ah, bueno, el amante, sí, seguramente que tenga un amante, sí. Sí, sí, seguramente que tenga un amante, sí, sí, tiene varios, tiene varios amantes. Uno de esos amantes sos yo, ¿no ves que acá, no ves que es acá como acá en el streaming a la hija de Montero, cualquier cosa con la hija de Montero, acá en el streaming, sí, sí, anda con todo el país, anda, la hija de Montero, sí, sí, sí. Ah, si está escuchando Montero, si está escuchando Montero, buenísimo que esté escuchando Montero. Buenísimo que esté escuchando Montero. Dime, 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 ¿y qué hace? No, no tiene que ser. ¿Qué pasa con esto? Cierta. Sí, qué pasa con esto, qué pasa con esto, ¿eh? ¿qué pasa con esto? Ah, bueno, bueno, tu suegro es un cagón, tu suegro es un cagón, es un flor de cagón, tu suegro, tu suegro es un cagón de mierda, tu suegro es un cagón, es un forro, es un cagón, ¿no viste cómo no salió ahí? Lo mostré perfectamente, boludo, lo mostré perfectamente, lo mostré perfectamente, que es un flor de cagón, tu suegro, tu suegro es un cagón, un flor de cagón, tu suegro que no salió, hay esto, ahí lo mostré, no fués capaz de salir, patié tres veces la puerta para que salga porque si no salías es un cagón, cuando pasé por ahí quédate tranquilo, cuanto pasé por ahí quédate tranquilo, que lo voy a hacer boleta, lo voy a hacer boleta, apenas salga lo voy a hacer boleta, querדte tranquilo que lo voy a hacer boleta, apenas salga lo voy a hacer boleta, si no da la cara, no da la cara, yo paso por ahí y no da la cara, no da la cara, tu suero no da la cara, bueno ya sí, ya está, esta persona es una persona inútil de todo, dice que es el novio de la hija de Montero, y la hija de Montero yo creo debe tener 50 novios, debe tener 50 novios, a ver quién se llama ahora... hola, 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 ¿cómo andas?, ¿cómo te va?, ¿te va la guerrera de Dios?, si, bien, ¿cómo andas?, ¿bien?, dime cómo andas, ah, bueno, ¿cómo, cómo?, ¿te vas a qué?, ah, bueno, te voy a cagar, no vas a cagar a nadie, boludo de mierda, ¿quién vas a cagar vos?, te voy a cagar yo, pero tú de mierda, vení acá, vas a ver cómo te voy a cagar, ¿a quién vas a cagar?, cuacuá, 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 hablas una gallinita, hablas una gallinita que ni podés hablar, si ni se te escucha la voz, ni se te escucha la boca, ni nada te escucha la boca, cagón de mierda, no te escucha la voz, te espero el tecnópolis, va a ser como te cago boludo de mierda, va a ser como te cago, ¿a quién carajo vas a cagar vos, boludo?, vos no podés cagar a nadie, pelotudo, ¿qué vas a cagar vos?, que vas a cagar, porro, pero tenés 50 abrazos en la cabeza, pelotudo de mierda, vos no podés cagar a nadie, boludo, no podés cagar, a ver, habla, 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 no se escucha, no se escucha, a ver, habla, 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 no se escucha, ¿qué te pasa si no se escucha?, a ver, volá, a ver, habla, habla, ahora se escucha, ahora se escucha vos, pero no te escuchaba nadie, no hablas porque te has cagado todo, te has cagado encima, te has cagado encima, por eso no hablaba, no hablaba porque te has cagado encima, te has cagado, habla, habla, no hablas, que pasa que no hablas, no se escucha, que pasa que no hablas, no hablas, no hablas, hola, hola, habla, habla, no hablas, ah bueno cortaste, bueno corto, yo soy solo, yo no hice nada, cortó eso, bueno, ahí está. Hola. Hola, si, dime, ¿te habla el guerrero de hoy? Si. ¿Cómo te llamas? Si. ¿Cómo andas, bien? Bien, soy Juanjo de Leoncham, ¿sabes, contás medio seria? Si, si. Cuéntame. Y hace unos meses me quedan pasando cosas raras, viste, se mueven así, mirad, 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 mirad. Yo soy mi esposa, viste, se flacazó a un amigo, porque está muy bien controlable. Yo te puedo preguntar por favor, Kike. Hola, Kike. Si, si, te estoy escuchando. Yo te quiero poner el altavoz Chique y quiero que hagas una bendición, tu amigo como se llama? mi esposa Chique y yo, con tu esposa? si, y cuál es el tema, cómo era el problema? cuando estamos durmiendo se escuchan ruidos, pasos viste, saben las puertas sonas, pasa que en la casa quedamos una tía de ella, que no está quedando y pensamos que pasó, todavía no dijimos nada de tía, viste? pero ya vino un cuero de la parroquia de los ochos y no, 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 no pasó nada, pero está bien, voy a hacer una cosa, voy a rezar una oración por la casa, de todas maneras te digo algo, de todas maneras te digo algo, es decir, yo no creo en los fenómenos paranormales, no es cierto? no creo en los fenómenos paranormales, esa es la realidad, no creo, yo tampoco con este, pero ya no sé qué hacer, te lo desesperado, Quique? bueno, yo te voy a rezar por ti, Dios unión de religiones, he sido una persona buena en esta vida terrenal, estoy seguro de tu existencia, por eso te pido mi nombre, la gente de la cual quiero lo mejor en esta vida que sé que es muy corta, pero quiero vivirla con la mayor paz, armonía, felicidad y amor posible, aunque sé que allí en el paraíso viviré lo mejor, Dios, Dios brilla tu favor, por la casa, por la casa, que la casa se componga, que no ocurra nada, bueno, ya, está bien, están pasando cosas en la casa, bueno, se fue, se fue el llamado, estaban pasando cosas en la casa, era una cosa terrible parecida que pasaba, en la casa, bueno, hola, cocafeca, a ver, cocafeca, esperá, esperá, lo sé, pero estoy pidiendo a ver si me escucha nada más, pero si no te está escuchando, bueno, ya está, listo, no grites, bueno, me parece que te va a... a ver, hola, cocafeca, me escuchas, me escuchas ahora, sí, hola, 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 espera, si está puesto el micrófono, hola, espera, cocafeca, pero no tendré que escuchar, a ver, ahora le pico, a ver si se escucha, espera, cocafeca, espera, 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 dejame, hola, cocafeca, ahora me escuchas, ahora me escuchas, a ver, me escuchas ahora, pero me dejás a mí, hola, hola, no, no escuchas, pero dejame, no lo escuchas, ahora, ahora, espera, espera ahora, porque vas a poner, está bien, pero espera, está bien, pero voy a decir a él que espere, está bien, escúchame, cocafeca, esperame, hola, hola, no es este, no es este, el que anda, no es este micrófono, hola, hola, a ver, ahí va, ahí va, ahí va, cocafeca, hola, espera, listo, hola, 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 cocafeca, a ver si me escuchas, hola, 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 cocafeca, hola, 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 hola yo te escucho, yo te escucho, no me está guita, déjalo, 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 yo después me lo digo, cocafeca ¿me escucha bien ahora? hola, se escucha bajito, no pongas eso entonces, pero lo hay que ponerlo porque si no se escucha, te está jodiendo, ponle más volumen, listo, fijate, hola, 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 ahí está, se escucha, se escucha menos ahora, pero pero es así, hola, cocafeca ¿me escuchas? ¿me escuchas cocafeca? claro, el micrófono por ahí andaba mejor, pero es el mismo, no es el micrófono, escúchame cocafeca ¿me escuchas? te escucho, si, ¿me escuchas bien? si, te escucho mejor, bueno, bueno, dime, ¿no está? ¿te había sido o estuviste todo el tiempo? porque te estaba llamando y parecía que no estaba, ¿puede ser? no, 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 es esto, es esto, es este, es este, es este, es este micrófono que andaba mal desde el otro día, ¿cómo andas tú? ¿bien? ¿cómo andas? tranquilo, tranquilo, me convertí en Opus Dei y echaba las bolas, pero vamos a hablar de un tema que nos compete, el tema del cubero, ah bueno, si, 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 el tema del cubero, bueno, lo del aborto lo quiero decir, lo quiero terminar diciendo que es una animalada que quiere matar personas, porque es matar personas, es matar personas que recién comienzan la vida, porque recién comienza la vida, el tema del cubero, el tema del cubero, yo no sé que piensas tú del cubero que quizás está metido más en universo, yo muy bien por ahí no lo entiendo, si lo que entiendo que le bajaron los canales a Tony Sorete, no sé, a Aramburu, no sé que más, no puede ser que le bajaron los canales, es un trabajo de un montón de tiempo, es una barbaridad lo que hizo este, si fue él, no sé, fue él, para ti fue él. No sé, son los zurdos de mierda y los cosos, y los cuberos de culo, que tienen toda una mafia, que te quieren hacer caer, le hicieron caer a Tony, le hicieron caer a Pedro Eugenio Aranguru, le hicieron caer también a Franquejo y a vos te mandaron una carta y nos gustaría que vos leyeras esa carta. No, pero ya está, ¿sabes por qué no?, porque yo no voy en contra de mi hijo, de lo que dice, hay cosas que le jodan, yo no voy a leer papás, que dice este estúpido, este idiota, que darle el gusto de leer una carta a él, por él, por él lo digo, y aparte a mi hijo le jodan, yo hay cosas que no quiero hablar, incluso a mi esposa tampoco quiero hablar, ¿entiendes?, porque es mi hijo, ya sé, pero es mi hijo, es mi hijo y yo no voy a hablar, es decir, yo no he mostrado la foto de la madre de mi hijo, hay cosas que las tengo ahí, y yo no voy a darle, hay cosas que no puedo hacer, porque es mi hijo que está acá, no es solamente el esposo de él, sino que es el hijo de él, ustedes lo tienen que entender eso, es el hijo de él, y bueno, yo no puedo llegar a eso si él no quiere, porque lo quiere, es así, es así, hay cosas que dicen que no va a dar, no, dice de mi esposa y eso le jode, no es que de Leandro solamente, sino que de mi esposa también y le jode, no, no, pero no lo diga, no lo diga, pero no lo diga, pero no lo diga, pero no lo diga, no lo diga, olor a queso, horrible, esa manita, que no hay que darle gusto, decirle todas esas cosas, lo único que hay que decirle a él es, primero no tratarlo, es decir, tratarlo ahí, ¿por qué?, porque tiene que entender de que tiene que subir los canales, porque esa, en definitiva, lo que queremos es eso, es decir, el objetivo es que suba los canales de nuevo, ese es el objetivo, entonces, no agarrarse y no agarrarse y no agarrarse. ¿Puede dar marcha atrás?, ¿el Cubero? Si, ¿por qué no puede dar marcha atrás?, si puede dar marcha atrás, transformarse, bueno, transformarse en una buena persona, Cubero, y dar marcha atrás, y dar marcha atrás, yo, es decir, tus amenazas no me las hagas más, porque... El licor, chupó la vida, bueno, el licor. Claro, porque no le tengo miedo a las amenazas, si no tiene sentido que me hagas amenazas, porque yo no le tengo miedo a las amenazas, es una estupidez, es decir, dejando de lado las amenazas, ¿por qué no te transformas en una persona como la gente? Si subes, si subes, si subes todo eso, vas a estar en Tecnópolis tranquilo, y yo voy a ser el primero que te hace subir al real escenario, y te voy a abrazar, ¿entiendes?, es decir, que sea amigo y no un enemigo, ¿por qué vas a ser enemigo? si puedes ser amigo, habla conmigo, y como se dice, y sube los canales de nuevo, y está todo bien, está todo bien, y esto te lo digo, esto te lo digo por los canales que tú bajaste, no por mí, porque yo no tengo miedo, no tengo miedo, no, yo no lo hago, al contrario, yo lo que estoy diciendo es que él, suba los canales, que en definitiva, yo creo que esta gente que le bajó el tonisolete, que le bajó el canales, yo creo que lo que más quieren en este mundo, es que se lo suba los canales, imagino, porque es un trabajo de años, por eso estoy tratando, estoy tratando de buena manera, y no de mala manera, porque de mala manera no lo vamos a lograr, de buena manera, de decirle que suba, y decirle que no me amenace más a mí, porque no le tengo miedo, es una estupidez amenaza hacia mí, no tiene sentido amenazarme a mí, no tiene sentido, porque yo me río de las amenazas. A los zurdos que están bardeando, porque directamente deben ir a la marcha con el pañuelito verde, y se deben encarar alguna conchita peluda, yo les pregunto una cosa, realmente, bancas, realmente leen algo, pueden llegar a saber algo, muchachos, porque bardean, no lo que hacen es bardear, porque no plantean las cosas, hablan un poquito, y ahí recién me pueden decir. Claro, cuando tú te refieres a la boca. Porque el nuevo zurdo, el nuevo zurdo, es el autoritario de ahora, digamos, es el fascismo, el fascismo nuevo, lo van a perseguir a nosotros por pensar como pensamos, acuérdense, a los que pensamos eso, lo van a empezar a perseguir, y estoy re caliente con ese tema, echaba las pelotas, y con el cubero, tiene que romper el orto. Y el cubero, pero si lo dice así, no va a subir los canales, yo quiero que suba los canales. No la perdes, no la perdes, no estoy diciendo lo que yo pienso. No, está bien, pero que, yo puedo pensar muchas cosas, lo que pasa es que para que suba los canales de nuevo, yo cubero te invito a Tecnópolis, sube los canales, te invito a Tecnópolis, que estés todo bien, y sube los canales, y serás invitado a Tecnópolis, y podremos ser todos amigos, pero sube esos canales, porque a mí me da una pena bárbara, que haya gente que le hayan bajado a los canales, que es mucho tiempo, una pena bárbara, y después si quieres venir a hacerme a mí algo, a mí yo no tengo problema, ven, hazlo, que yo no tengo miedo, pero sube los canales a estas personas, porque no puede ser que no les suba los canales, ¿está bien? y bueno, yo creo que vas a querer estar en Tecnópolis, así que no tiene sentido lo que estás haciendo. Y bueno, cocafeca, ¿todavía andas? No, 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 quiero decir una última cosa, y después me voy, que es lo que quiero decir, o sea, sacando el chiste de hacerme el facho y todo, lo más o menos, lo que yo realmente quiero decir, y quiero irme a la mierda después de esto, es que cuando, ¿cuántos músicos, cuántos artistas, cuánta gente nació de embarazos accidentales? accidentales, es decir, hay muchas cosas que, o un amigo, o un conocido por él, lo hubiesen abortado, el síndrome de Down se va directamente a extinguir, porque van a liquidar las malformaciones genéticas, van a hacer bolsa todo, y es lo que a mí realmente me preocupa, porque cuando uno ve a una persona que va a nacer, no ve a un bebé, ve a un tipo con idea, un tipo pensante, un tipo con escritor, un músico, lo vuelvo a decir, un artista, entonces estamos liquidando todo eso, estamos haciendo mierda a todo, y si quieren seguir la idea que tienen los Kicis, los Rockefeller, todo lo que vos quieras, toda esa conspiración, síganla, yo la verdad que no me asumo en esa, les mando un abrazo a todos. Bueno, muy bien, muy bien, te agradezco. Hola, amigo. Sí, ¿cómo te llaman? Me llamo José, estoy aquí siguiendo tu streaming. ¿De dónde eres José? De Chaco. ¿De Chaco? Muy bien. ¿Te gustan los streamings? Sí, te sigo hace bastante, hace bastante te sigo. Bueno, me, bueno, me interesaría así, allá en Chaco, decílo. Voy a estar, voy a estar, voy a estar en, voy a estar en Tecnópolis, acá estoy con cuatro amigos. Bueno, bueno, saludos a, a todos tus amigos. Saluden al Guerrero. Hola, hola Guerrero. Te mando un saludo y, y nada, espero que mate a Barriento. Acá, acá todos, acá todos alentamos para que mates a Barriento. Realmente se lo merece. ¿Te escuchaste? Se lo merece esa basura, se lo merece esa basura. ¿Cómo va a dejar un montón de cosas arrojadas, arrojadas, una familia, queremos sacar a, robar la casa, el coche, queremos sacar, arrojadas, carajo, carajo, carajo mental. Si, si, arrojadas, 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 arruinó, arruinó una familia, arruinó una familia, arruinó una familia, arruinó una familia, y yo todo lo que, por encima, te crees con derecho a cargarme en casa, te crees con derecho a un montón de cosas, de cargarme cosas, ¿qué? Están mal de la cabeza. Si, y si, son locos, son locos. Carajo mental, carajo. Ojalá, bueno, Guerrero, ojalá pueda matarlo. Sí, matarlo, mira, si puedo matarlo, que haría bueno. La otra es que ya está sufriendo, pues ya está sufriendo su vida. La otra es que tengo un problema, por ejemplo, voy a estar abrigando a los abogados. Yo tengo el problema del coche, ¿no? Claro, con el coche ahora, los abogados me cobran un montón y por encima me dicen que no están felices, ojalá pueda ser algo, ¿no? Sí. Y tú hablás de los abogados. Bueno, Guerrero, me tengo que ir. ¿Nos podés mandar saludos en el streaming? Que yo lo vendía a todos. ¿Me podés mandar saludos? Saludos, saludo. Sí, sí, manda saludos. Te doy los nombres, te doy los nombres. ¿Te dan los nombres? ¿Micho? Sí. ¿Tito, negro, gordo y cabezón? Listo, listo. ¡Mándalo, te escuchamos! Sí, sí. ¡Micho, tito, negro, gordo y cabezón! ¡Micho, tito, negro, gordo y cabezón! ¡Micho, tito, negro, gordo y cabezón! ¡Listo! Gracias, Guerrero. ¡Los malditos de Dios! ¡Los bendiga! ¡Los bendiga! ¡Los bendiga! Ahora viene el coche, a ver esto, Leandro. Ah, ahí está. Hola a todos. Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Filmame, filmame, Leandro. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Hola. Sí, ¿cómo andas? Dime tu nombre. Quiero echar algo. Sí, dime. No le rompas manos, bueno, yo barré, señor Covira, porque te vamos a hacer. Ah, bueno, bueno, bueno. A ver, habla, habla, habla. A ver, habla. ¿Se escucha? A ver. Acá está el celular. No, no habla, no habla. Hola, hola, hola. Dime, dime, dime. Cuaco, 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 cuaco. A ver qué dices. Cuaco, cuaco, cuaco. No te escucho. No te escucho, pero no te escucho, bludo. No te escucho. Forro, forro, cagón, cagón, cagón. Forro, forro, cagón. A ver, a ver qué dices. A ver, a ver que no te escucho. A ver, habla, habla, habla. Habla, habla, habla. A ver, a ver, a ver. A ver que no habla, no hablas. A ver, habla. Mira, le pongo acá el celular. Acá al lado, acá, acá. No hablas. ¿Te has quedado mudo? ¿Te has quedado mudo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Hablas? Hola, a ver... Ah, no te hé poté, que no te hé poté... Pareces una nena hablando... Una nenita parece, no te escucho, no te escucho nada... Pero habla fuerte, carajo, fala fuerte... Habla, a ver, habla como hablas... Habla fuerte que no te escucho... A ver, te dejo solo de hablarla... No hablo más, no hablo más, a ver, habla... No te escucho, no te escucho... A ver, habla, ahora... Hola, 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 hola... No, 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 pareces una nena... Una nena apareces hablando, una nenita... pareces una nenita, te voy a enseñar a hablar, igual que a ese boludo que estuvo hablando al principio que no sabía gritar el boludo, que no sabía hablar, le enseñé a hablar al boludo, lo dejé domado, te dejo domado a ti domado, 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 hola, sí hola, 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 filmame, filmame, hola, sí, qué tal, cómo andas, cómo te va? dime tu nombre, dime tu nombre, tu novia, tu novia quién es, quién es tu novia, quién es tu novia, pero quién es tu novia, pero quién es tu novia, boludo, quién es tu novia, pero quién es tu novia, boludo, quién es tu novia, pero quién es tu novia, boludo, quién es tu novia, oh, eres un forro, no me dices quién es tu novia, quién es tu novia, boludo, a hablar, quién es tu novia, pelotudo pero quién es tu novia, pelotudo, pero quién es tu novia a ver, dime tu novia quién es quién es tu novia, dime tu novia quién es pero tu novia quién es, la puta de la hija de Montero es tu novia pero la puta de la hija de Montero es tu novia boludo, la puta de la hija de Montero es tu novia dime, dime si la puta de la hija de Montero es tu novia, a ver, dímelo la puta de la hija de Montero es tu novia así que la puta de la hija de Montero es la novia de este tipo la puta de la hija de Montero a ver, habla, habla, que no te escucho, habla, habla a ver habla, 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 no te escucho, habla, se va, se va, se va, se va, se va, no habla, no habla, no cual, aparece, a ver, a ver, a ver, hola hola, ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? no te escucho bajo, a ver, a ver, a ver ahora, a ver ahora, se va esto, se va, qué pasa que se va, se va, que no tiene batería esto, no es como el mío, y tiene mucho espacio, ¿Hola? Sí, dime. Dime, dime, dime. Habla, habla, habla. Vamos, habla. Habla que te dejo, habla que te dejo. ¿Qué es el novio de la puta de la hija de Montero? Ah, tú eres el novio de la puta de la hija de Montero. Bueno, habla, habla. Habla, habla que no hablas, que no hablas, no hablas. Mira que si no hablas te corto. Si no hablas te corto, te corto. Si no hablas o te dejo hablando solo, habla porque te dejo hablando solo. Te doy la posibilidad y la chance de hablar y tú no hablas, tú no hablas, no hablas, dices cosas así por el aire, dices cualquier cosa, eres un forro de mierda, eres un forro de mierda, pero escuchame una cosa, mientras tú recién gateabas, ella me cogía la hija de Montero boludo y vos recién te la estás cogiendo ahora boludo, dejate de joder boludo, dejate de joder, Andro que pasa acá, Andro que pasa, dejate de joder, bueno lamentablemente este señor este forro, este cagón, este cobarde, este cobarde no se, va a dejar de hablar, va a dejar de hablar, de una u otra manera va a dejar de hablar, eres un cobarde, es un cagón, bueno parece que dejó de hablar, dejó de hablar, dejó de hablar, dejó de hablar, ya no hablamos, hola, si dime tu nombre, escucha, escucha, si escucho, escucho, si dime, ah bueno eres un pobre tipo, un pobre tipo, un pobre tipo que no sabes hacer nada, porque yo me la banqué toda y vos es un pobre tipo que no te la aguantás, que no te la aguantás, que no te la bancás, que sos un cagón de mierda, que no sabes lo que hace y por eso me lo dices a mí, porque no te aguantas nada, tú no te aguantas nada, qué carajo te vas aguanta, mirá yo hace más de ocho horas que estoy haciendo un streaming y mirá, mirá la voz tuya lo que pareces una nena, pareces una nenita hablando, a ver cómo habla, cua 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 cua, mira, mira cómo hablas, mira cómo hablas, a ver cómo hablas, yo te dejo hablar, vamos, habla acá la gente no te escucha pareces una carmenita descalza no hablas, no dices nada pero no dices nada, yo no te escucho a ver, alguien escucha a este talado alguien lo escucha, a ver, qué dice yo no lo escucho, a ver, habla habla, 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 habla la verdad que me causa gracia pero me causa gracia me causa gracia que no podés hablar pero no podés hablar escúchame aprende a hablar, aprende a hablar cuando aprendas a hablar, habla conmigo mientras tanto no podés hablar conmigo no podés hablar conmigo, por lo menos no podés hablar no sé si con otra persona, pero conmigo no podés hablar conmigo no podés hablar, eres cualquier cosa dices cualquier cosa no, yo contigo no hablo no, tú eres una niña tú eres una niña chiquilla una chiquilla eres, bueno, has cortado has cortado, me has cortado, bueno, por supuesto que has cortado acuérdense que dice, hola, qué tal por fin, escuchen la voz femenina por fin, a ver, dime tu nombre te animaste, dime tu nombre yo soy Clevol Clevol, muy bien, Clevol qué tal, si, en los chats te veo bueno, yo quiero que llamen mujeres que no llaman mujeres no sé por qué no se animan a llamar mujeres son todos hombres los que llaman Clevol, dime tu edad Clevol eh, 20 eh, Kike, te quería pedir si no me podías dar una bendición a mí y a Gatui para nuestro casamiento queremos casarnos en Tecnópolis cuando vayas a Tecnópolis nos darías la bendición sí, cómo no, en Tecnópolis a Clevol y a Gatui les voy a dar la bendición eh, cuando se casen eh, y por supuesto oraré por ustedes eh, Dios en las religiones que, que continúe esta pareja eh, hasta Tecnópolis que continúe, que siga eh, la tuya Clevol y de Gatui que siga eh, que siga eh, que sigan bueno, si están juntos eh, yo les daré la bendición eh, y bueno eh, vayan preparados para para casarse allí y yo les gracias, solamente quería hacer un saludo para mi hermano Dylan Clevol que te escucha siempre Dylan Clevol Dylan Clevol y una poesía para Dylan Clevol Dylan Clevol una poesía, bueno muy bien una poesía para Dylan Clevol yo la voy a anotar acá a Dylan Clevol la tengo que anotar porque me anotar acuérdate que se va a internet pero vuelve Dylan Clevol pero vuelve dentro de 10 minutos Dylan Clevol Dylan Clevol que lo conozco acá de los chats Dylan Clevol tiene una poesía allá para Dylan Clevol la tiene una poesía vuelve, acuérdense que vuelve a internet bueno, llamo una mujer que llame más mujeres yo quiero que llame más mujeres que se anime la mujer a llamar bueno te agradezco por llamar y eres muy valiente muy valiente porque las mujeres no se animan no sé por qué no se animan a llamar te dejo y que Dios te bendiga a ti a toda tu familia y ahora le hago la la poesía a tu a mi a tu hermana ¿no? tu hermana a tu hermano Dylan la obra poesía a tu hermano Dylan y como se dice y llame más mujeres te animaste a llamar es una valiente que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia a ti y a toda tu familia chao hasta luego